En el impuesto de sociedades, no todos los gastos que están contabilizados van a ser deducibles. Es decir, ya dijimos en la introducción que, por ejemplo, las multas nunca serían deducibles. Efectivamente, una multa está contabilizada y es un gasto para la entidad, pero no es un gasto deducible. Por lo tanto, estos gastos no deducibles fiscalmente tendremos que hacer siempre ajustes, esas modificaciones sobre el resultado contable. Un gasto no deducible significa anular un gasto y, por lo tanto, incrementar la base impunible. Vamos a ellos. Vamos a hacer un resumen de los gastos no deducibles fiscalmente. El primero que vamos a ver es la retribución de fondos propios y de préstamos participativos. Efectivamente, una remuneración del capital social, evidentemente, nunca podría ser deducible. Segundo caso, gastos por impuestos de sociedades contabilizados. O sea, atención, es muy importante controlar de que si la base impunible, para hacer el cálculo del impuesto de sociedades, es el beneficio después de impuestos, ese impuesto que hemos contabilizado no sería nunca deducible, porque la base impunible debería ser el beneficio antes de impuestos. Por lo tanto, siempre el gasto por impuestos de sociedades contabilizados supone un ajuste también, una suma en la base impunible. Tampoco son deducibles ni el ingreso ni la contabilización del mismo. Bien, atención que sí que son deducibles otros tributos locales. Es decir, la contribución, el IAE, o sea, todos los impuestos municipales sí que son deducibles. Bien, las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio que puede haber en un periodo de liquidación del impuesto, o un recargo por presentación fuera de plazo. Todas estas multas y sanciones no son deducibles, por pura coherencia. Sin embargo, sí que serán deducibles los intereses de demora o aplazamiento y fraccionamiento. ¿Por qué? Porque realmente suponen un aplazamiento de pago, no es una sanción. Es como un gasto financiero. ¿Las tendrías por el juego? Por supuesto. ¿Los donativos y liberalidades? Es decir, ¿dar dinero porque sí, sin motivo alguno? Por supuesto. Es decir, ¿gastarse dinero porque sí en una juerga? Tranquilamente no sería deducible. No obstante, hay que matizar. ¿Qué no son liberalidades las atenciones a clientes o proveedores? Es decir, una invitación, un pequeño obsequio, tanto a clientes como a proveedores. No obstante, han puesto un límite. El límite de estas donativos liberalidades que pueda haber en el año sería el 1% del importe de toda la cifra de negocios. Bien, dentro de ellos, también como liberalidad admitida, es decir, que sí que es deducible, serían las que según usos y costumbres se efectúen con el personal. Podemos pensar en la famosa cesta de Navidad, en la cena anual que se hace con los empleados. También los gastos que tengamos por promoción de bienes y servicios. Son temas de marketing, temas publicitarios, sí que son deducibles. Evidentemente, toda esta área debe haber algún tipo de correlación con los ingresos. Si no, no serían deducibles. También no son deducibles cualquier gasto que sea contrario a una ley, la que sea. Una ley de sanidad, una ley de normativa, urbanística... O sea, cualquier gasto que haya por una actuación que esté fuera de la ley sería no deducible. También los servicios realizados con paraísos fiscales nunca serán deducibles. Y eso sí, que si los queremos hacer deducible habrá que probarlo. Porque tiene derecho la administración tributaria a que nos exigir una prueba de que realmente ha sido necesaria esa transacción. Si hay un servicio contratado con un paraíso fiscal, se entiende que no es deducible. Aunque sea perfectamente legal, etc. Había que demostrar que es necesario para el funcionamiento de la entidad. Los gastos financieros son deducibles con limitaciones que luego veremos. Pero lo más destacable es que los gastos financieros que se deben con entidades del mismo grupo... ...en principio no van a ser deducibles. Aunque podríamos demostrar que eran necesarios. Eso sí, hay una prohibición expresa. Nunca serán deducibles los gastos para adquirir participaciones en el capital de otras entidades del grupo. Las indemnizaciones por despido en principio son deducibles excepto que superen un millón de euros... ...o las cuantías máximas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. Lo más importante es la segunda fase porque poca gente evidentemente cobra un millón de euros por indemnización por despido. Pero eso sería el tope máximo aunque estuviera dentro de la cuantía máxima inscribible en el Estatuto de los Trabajadores. También los gastos con personas o entidades vinculadas a la propia sociedad... ...que en ellas no generen ingreso o tributen a un tipo nominal de menos del 10%. Es decir, a aquellas entidades que estén vinculadas y que tengan un tipo de gravamen inferior al 10%. ¿Por qué se hace esto? Para evitar trasladar a entidades los gastos a aquellas entidades que tributen poquito. Y efectos de gastos financieros, es novedoso, es del año 2013 que ha limitado la deducibilidad de los gastos financieros que superen un millón de euros. O sea, por debajo siempre serán deducibles. Pero por encima del millón de euros, atención, nunca podrán ser, se podrán deducir siempre que no superen el 30% del beneficio operativo. Es decir, que solamente sería deducible hasta el 30% del beneficio operativo. El beneficio operativo es el beneficio, digamos, ordinario de la entidad, como una mera aproximación. En principio, si estos gastos financieros han sido superiores al 30%, los podemos añadir en los ejercicios siguientes. Siempre también hay que controlar en el nuevo ejercicio que tampoco supera el 30%. Bien. Si se tributan régimen de grupo fiscal, el límite se aplicaría al grupo. No obstante, esta limitación del 30% del beneficio operativo no se aplica ni a entidades de crédito, ni a aseguradoras, ni a aquellas dependientes de estas entidades. Y también a los fondos de titulización tanto hipotecaria como de titulización de activos. A estas entidades, este límite del 30% no se les aplica.